Gracias Señor, gracias papá porque a pesar de todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor Señor podemos sentir tu paz Jesús Esa paz que el mundo no sabe dar Dios la encontramos solo en ti Gracias Señor He hecho toda mi ansiedad sobre ti porque sé que de mí tendrás cuidado cuando pase por el mar de la aflicción Tú me mandarás Tú me mandarás Echamos nuestra ansiedad He hecho toda mi ansiedad sobre ti Porque sé que de mí tendrás cuidado cuando pase por el mar de la aflicción Tú me mandarás Tú me mandarás Dios de paz Dios de paz Que cuidas mi camino Dios de paz Tú eres Dios de paz Díselo Dios de paz Contigo estoy tranquilo Dios de paz He hecho todo He hecho toda mi ansiedad sobre ti Porque sé que de mí Porque sé que de mí tendrás cuidado cuando pase por el mar de la aflicción Tú me mandarás Tú me mandarás Tú me mandarás Dios de paz Dios de paz, que cuidas mi camino, Dios de paz, Dios de paz, tú eres Dios de paz, Dios de paz, contigo estoy tranquilo, Dios de paz. Dios de paz, oh Dios de paz, no nos cansamos de decirte, Dios de paz, que cuidas mi camino, Dios de paz, tú eres Dios de paz, Dios de paz, contigo estoy tranquilo. Dios de paz, si es Jesús, así es Señor, tú eres Dios de paz, oh tú eres Dios de paz. En tiempos de aflicción, en tiempos de temor, en tiempos donde la duda quiere llegar a nuestro corazón. Oh Dios, nuestro cuerpo desfallece, pero la roca de mi salvación sigue siendo tu Dios, sigue siendo tu Señor. Tú eres nuestro alto refugio, castillo fuerte y mi libertador, en ti está mi confianza, en ti está mi confianza, Dios. Me librarás del temor, el lazo del cazador, el agua no me ahogará, el fuego no me quemará. Me librarás del temor, del lazo del cazador, el agua no me ahogará, el fuego no me librarás. Me librarás del temor, del lazo del cazador, el agua no me ahogará, el fuego no me librarás. Me librarás del temor, del lazo del cazador, el agua no me ahogará, el fuego no me quemará, Dios. No me quemará, Señor, no me quemará, Dios. Dios de paz, que cuidas mi camino, Dios de paz, tú eres Dios de paz, Dios de paz, contigo estoy tranquilo. Dios de paz, Dios de paz, Dios de paz. Dios de paz, Dios de paz, me librarás. Me librarás del temor, del lazo del cazador, el agua no me ahogará, el fuego no me quemará. Te librarás del temor, del lazo del cazador, el agua no me ahogará, el fuego no me quemará. Tú eres Dios de paz, tú eres Dios de paz. Dios de paz, Dios de paz, contigo estoy tranquilo. Dios de paz, Dios de paz, Dios de paz. Tú eres nuestra paz, iglesia. Oh, tú eres nuestra paz. Tú eres nuestra paz, Dios.